Hola usuarios de Intelmóvil, en este video aprenderán a configurar IPv6 en sus smartphones Android para una conectividad rápida y segura. Paso 1. Ingresa configuración o ajustes. Paso 2. Busca y selecciona la opción conexiones o red móvil. Paso 3. Busca los nombres o puntos de acceso y selecciona el APN4G.entel. Paso 4. Busca la opción que dice protocolo de APN. Toca la opción y selecciona IPv4 y IPv6 de la lista desplegable. Guarda los cambios. ¡Y listo! Has configurado IPv6 en tu smartphone Android con servicio móvil de Intel. Puedes comprobar tu conexión IPv6 desde cualquier navegador ingresando a test-ipv6.com. Intel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT, Ministerio de Obras Públicas.